Qué triste que la película animada seleccionada para celebrar los 100 años de Disney haga referencia alegre a tantos clásicos, pero no incluya dos componentes claves de su éxito, la innovación y los personajes inolvidables. Ni siquiera esos secundarios cómicos marca de la casa funcionan, algo especialmente evidente en el caso de Valentino, la cabra con la voz de Alan Tudy, que en otras producciones del estudio estrenadas hace décadas se habría convertido en un favorito del público. Pero magnífico, y su maravillosa y resentida, pero finalmente decepcionante declaración de maldad estas es las gracias que recibo, resultan genéricas. Como gran parte de Wish, el rey se compone de piezas de mejores películas, mejor descritas como una mezcla entre Hans de Frozen y el Dr. Facilier de La princesa y el sapo. Vaya, parece que a la crítica no le están gustando nada los personajes de Wish. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, quedándome no tan sorprendida por la campaña publicitaria de los juguetes de Wish, donde al parecer solo las niñas negras tienen permitido jugar con la muñeca de Asa. Y las blancas se tienen que conformar con jugar con su amiguita. Es tan lamentable esta campaña que a los niños solo les dejan jugar con la cabra o identificarse con el villano. Cuando me puse a pensar sobre sus personajes y lo vacíos que están, y es que el diseño de personajes de esta película no solo es anodino por fuera, también lo es por dentro. La bobalicona narrativa de esta película y su mensaje absurdamente progresista hace que los personajes acaben llevándose la peor parte. Porque les recuerdo que se supone que esta película es una conmemoración de los 100 años de la compañía. Y lo que ha acabado por parecer no es más que una parodia de lo que se ha convertido Disney. Hoy vamos a hablar de los personajes de Wish y qué intenciones tiene Disney al mostrarlos de esta manera. Adelante con la intro. Una nave, un extraño ser, una chica que lleva millones de años muerta. Sylvia ha cruzado un portal huyendo de una muerte segura y ahora lo único que le queda es una nave imposible que abre ventanas a un pasado al que no puede regresar. Y Mesen, un extraño alien de cuatro brazos que dice ser su guardián. ¿En verdad es ella la única que pudo volver? ¿O podrá convertir esa nave en un arca y darle una nueva oportunidad a la humanidad? Del creador de Tania, la última peligroja, llega la nave de los inocentes. Una historia llena de esperanza, anacronismos y posiblemente más de una imprecisión histórica. La nave de los inocentes, disponible en Amazon, link en la descripción. Es lamentable la falta de carisma de todos los personajes de esta película. Cualquier unidad doméstica de personajes secundarios que te haces en los Sims para tener vecinos con los que socializar tiene más personalidad que los personajes de esta película. Antes de meternos con los protagonistas, me gustaría hacer un recorrido por alguno de los personajes secundarios. Se supone que el grupo de amigos de Asha está inspirado en los siete enanitos, aunque lo único que comparten con ellos son la gama de colores y algún que otro rasgo superficial. Dalia se supone que está basada en el enanito sabio y es un personaje aburridísimo que se caracteriza por ser la líder de este grupo y por tener una muleta. Se supone que es la mejor amiga de Asha, pero no existe ninguna historia que las una. No se muestra ningún vínculo. ¿Os acordáis de Charlotte y Tiana? Todas las vivencias y recuerdos que compartían. ¿Cómo Charlotte se preocupaba por el bienestar de su amiga ofreciéndole su ayuda cada vez que podía? O por ejemplo, ¿os acordáis de Nakoma y Pocahontas y todo el tiempo de diversión que pasaban juntas? Eso es contar una historia, describir personajes. Bueno, pues como aquí había que meter sí o sí siete personajes para que se basen en los enanitos para así promocionar el próximo fracaso live-action que será Blancanieves, pues apenas se profundizan estas relaciones. Este grupo de amigos es tan lamentable que son incapaces de darle sentido al personaje de Gabo, que se supone que representa a Gruñón. Y es que Gruñón se comportaba así porque desconfiaba de los desconocidos. Y Blancanieves era una desconocida. Pero es que Gabo es desagradable porque sí. Y eso que se supone que todos se conocen de toda la vida. Es decir, no le debería sorprender en absoluto las decisiones que toma Asa y mucho menos debería tener un motivo por el que desconfiar de ella todo el rato. Tampoco se quedan atrás los compañeros animales, pues Valentino, la cabra, apenas tiene diálogos. Y lo que debería de ser el alivio cómico acaba por ser algo irrelevante. Por ejemplo, las acciones de Flounder en La Sirenita hacen avanzar la trama. Es Flounder quien le regala a Ariel la estatua de Eric y ese es el inicio de todo el conflicto con su padre. Sebastián es quien le cuenta a Triton lo que está pasando con su hija. Es que hasta el perro de Eric, Max, es quien encuentra a Ariel y quien sabe todo el rato que es ella la que le salvó del naufragio. Por ejemplo, Abu es quien se roba la lámpara que Aladín creía perdida. Directamente sin él no hubiera habido genio, ni deseos, ni película. Otro ejemplo de esto es Maximus. Aparte de ser uno de los mejores personajes para mí de la historia de la animación, es todo un policía cuyo leitmotiv es dar casa a Flynn, pero no le queda más remedio que acabar colaborando con él. Decidme si esto no es un buen desarrollo de personaje. Y podría estar citando ejemplos y ejemplos de personajes secundarios carismáticos y cuyas motivaciones son interesantes y además consiguen su objetivo de ser el alivio cómico. Pero es que si esta era la intención con Valentino, sinceramente, no se ve por ningún lado. Más allá de volverse parlanchina y decir en el último minuto de la película que quiere fundar su utopía. No hace nada, no ayuda a nadie. Ni siquiera sus chistes de pedos hacen gracia. También quiero destacar al abuelo de Asha, Sabino. Y en este caso sí que me parece una estupenda idea la inspiración que representa. Sabino va a cumplir 100 años y su deseo es inspirar a los jóvenes. Obviamente se trata de una representación del propio estudio de Disney, pues justo ahora mismo está siendo el aniversario de sus 100 años. Pero tiene dos errores fundamentales. Por un lado, el poco desarrollo y profundidad del personaje. Pero bueno, esto es común en todos los personajes de esta película. Y por otro lado, el cinismo y la hipocresía de la Disney actual de querer representarse en un deseo tan puro e inocente. Estamos hablando de la Disney de los últimos Jedis, la Disney de Proud Family, la Disney de She-Hulk y la Disney de Lightyear. Me da angustia. Parece arrogante, cínico y soberbio que la Disney actual se pretenda reflejar en algo como inspirar a la juventud, cuando en realidad lo que hace es intentar adoctrinarla, politizarla y enfrentarla a las generaciones anteriores todo el tiempo. Y bueno, pasemos ahora a hablar de la protagonista. Si la analizamos superficialmente, ¡Es basura! Asha cumple con todos los requisitos para ser una heroína Disney. Progenitor fallecido. ¡Sí! Sabe cantar. ¡Sí! Es linda y se comporta de forma entrañable. ¡Sí! Quiere no encajar en su mundo. ¡Sí! Es virtuosa. ¡Sí! Es idealista. ¡Sí! El problema es que todas estas casillas de verificación de la heroína de Disney no se pueden tomar en serio en el caso de Asha, porque ella tiene algo más que las demás no tienen. Es una social justice warrior. Si sois seguidores de mi contenido, sabéis perfectamente cuál es la característica que diferencia a los activistas de hoy en día. ¡Sí! La soberbia. Asha toma conciencia de lo que es justo y lo que no, sin pensar ni un segundo en las consecuencias. Cuando Magnífico le explica que no puede cumplir todos los deseos de todo el mundo porque algunos pueden llegar a ser perjudiciales para el pueblo de rosas, ella se enrabieta, monta una pataleta de niña caprichosa y de ahí viene todo el quilombo. Es incapaz de entender los motivos o las consecuencias y únicamente se mueve por un sentimiento de justicia infantil y visceral. Y uno puede pensar que las heroínas de Disney en muchos casos se comportan así. Por ejemplo, Ariel desafía a su padre que mantiene una prohibición de contacto entre el reino de las sirenas y el mundo de los humanos. Pero a diferencia de Asha, Ariel demuestra en la propia presentación de su personaje el tremendo interés y curiosidad que despierta en ella el mundo exterior. Tiene los conocimientos suficientes de los humanos como para saber que su padre les prejuzga injustamente y el desarrollo de la historia justifica ese desafío. Por otro lado, no es intentar iniciar una revolución social en Atlántica que socave el poder del reinado de Tritón como si fuera un tirano, sino demostrarle que los seres humanos tienen sentimientos igual que las sirenas. Asha lucha por unos ideales de justicia social pueriles e ignorantes. Porque es que, claro, no es justo que el creador del reino, el protector de los deseos de todos, decida qué deseos le convienen más a todo el mundo en el reino y cuáles no. Eso no es justo. Esa es una terrible dictadura totalitaria y Asha debe liderar una revolución para derrocar al malvado tirano con el poder de la justicia social y del activismo progre. Es que eso es lo único que se nos cuenta en la película sobre la protagonista. La determinación facilona de iniciar un cambio social que nadie pidió, pues en el pueblo de Rosas todos son felices, viven despreocupados y parecen entender que el rey les protege y les ampara. Es mi ídolo, es mi puto ídolo, está Messi y luego está este chico. Por otro lado, de Asha no sabemos nada, no sabemos qué talentos tiene, qué aficiones, ni siquiera qué motivaciones o deseos, más allá de lo que se le va ocurriendo a medida que avanza la película. Diana, por ejemplo, quería luchar por conseguir su sueño y para ello se esforzaba diariamente y se mataba a trabajar por cumplir esa meta que tenía junto con su padre antes de que éste falleciera. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Empresaria, trabajadora y exitosa, es un modelo de heroína que debería de servir de inspiración para las niñas y, ojo, para los niños también. Por ejemplo, Rapunzel era rara y no tenía mucha idea de tratar con personas porque había permanecido encerrada en una torre durante 18 años, pero había desarrollado toda clase de talentos y habilidades. Era entrañable y se notaban todas sus carencias emocionales, pero era graciosa, encantadora y simpática. Asha no tiene nada, solo la motiva su rabieta de niñata de Twitter y es que no tiene nada más. Y bueno, pasemos a la mejor parte, al villano, a Magnífico. Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio, ¿eh? Magnífico decidió fundar el reino de Rosas porque su familia fue asesinada por bandidos y deseaba un lugar donde la gente pudiera estar segura y nunca sufriera lo que él sufrió. Aprende a usar la magia del mundo para el bien y para procurarles a todos una vida digna, feliz y segura en el reino fundado por él mismo, Rosas. El poder de Magnífico se sostiene con los deseos que la gente voluntariamente le ofrece como único tributo al reino. Él los custodia con respeto y los honra diariamente. Una vez al mes, Magnífico selecciona un deseo que ha estudiado a conciencia y que se ha asegurado que no causará ningún daño a los habitantes del reino y además garantiza que cumplir ese deseo beneficiará de alguna forma a todo el mundo. Qué descripción más rara de un villano, ¿verdad? Pareciera que es el héroe de la película. Por ejemplo, el deseo que le cumple a la súbdita en la presentación mensual que hace es la habilidad de confeccionar vestidos, un deseo inocuo para ella y que además beneficia a todo el reino. Y es que, nada nos hace pensar que el reino de Rosas no se haya desarrollado a base de que Magnífico haya seleccionado los deseos que de cumplirse iban a repercutir de forma más positiva sobre todos los demás. O sea, que en principio las motivaciones de Magnífico son bondadosas. Magnífico es capaz de cumplirle los mejores deseos a sus súbditos y además pensar en el bienestar de todos. Y es que únicamente se vuelve malo cuando Asha le desafía. Él intenta hacerle entender lo que hay detrás de sus motivaciones, a pesar de que ella le solicitó cumplir el deseo de su abuelo Sabino desde el minuto uno. Es decir, Asha solo estaba interesada en que se cumpliera un único deseo, sin entender cómo funciona el sistema y sin comprender ni escuchar las explicaciones que le dio Magnífico. Montó su pataleta de activista y dijo ¡Eso no es justo! Hay que cumplir los deseos de todo el mundo. La forma en la que Magnífico se vuelve villano de repente es tan forzada que la única lectura que se le puede dar es que a estos escritores progres les molesta que un hombre bondadoso, considerado, protector y complaciente con todo el mundo haya construido un reino próspero y bollante. Básicamente les molesta que una persona trabajadora y dedicada haya construido todo un reino de la nada porque lo que les enfada es la idea de la meritocracia, del esfuerzo y de la dedicación. Y es que el cambio de Magnífico hacia la villanía es tan abrupto que te saca por completo de la historia. No tiene ningún sentido. Parece que son dos personajes distintos, el Magnífico bueno y el malo. Pero la película está tan profundamente mal escrita que el único que desarrollan es el bueno por lo que que se vuelva malo por esa tontería carece de sentido y menos sentido tiene aún el castigo que recibe que es prácticamente el mismo que recibió Jafar por haber humillado al sultán, casi matar a Yasmin, haber usado su posición de vizir real para su propio beneficio y haber dado un golpe de estado. Vamos, Magnífico solo se vuelve malo porque no le respetan y consigue que le encierren por toda la eternidad. Me parece excesivo y una muestra de que lo que les molesta en realidad a estos escritores activistas es que un hombre haya conseguido esfuerzo y trabajo duro. Antes os mencioné que la forma que encontraron los escritores de esta historia de representar a la compañía era a través del personaje de Sabino que cumplía 100 años y que su deseo era inspirar a la juventud pero en realidad lo que de verdad refleja lo que ha estado haciendo la compañía de unos años para acá es esa escena donde Magnífico el malvado ya enloquecido rompe el deseo de la madre de Asha en sus propias narices. Porque Disney ha conseguido acaparar todas las historias con las que todos crecimos todos los personajes que nos inspiraron en momentos de soledad o de inseguridad y no hace sino destruirlos delante de nuestras narices año tras año franquicia a franquicia. Y es ese sentimiento de desasosiego y vacío que se refleja en la cara de Sakina lo que venimos sintiendo todos con cada personaje que destruyen con cada historia que socavan con cada insulto que nos lanzan. Es en esto en lo que se ha convertido Disney en un desquiciado villano que destruye el legado de artistas creadores y visionarios que les precedieron sacrificándolo en el altar del mensaje social el vacío del progresismo y de la superioridad moral. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao